Hoy en día mi querido hermano yo creo que necesitamos Necesitamos nosotros también dar evidencia de que Jesús está vivo y lleno de poder Que esto no es un cuento chino Que esto no es un libro de historia como muchos lo hacen ver o lo pintan mi querido hermano Que Jesús es una realidad y que está más vivo que nunca entre nosotros Necesitamos contar testimonios de lo que Él ha hecho en nuestra vida Cómo cambió, cómo transformó nuestra vida Y necesitamos de nuevo empezar a creer y esperar en nuestras oraciones Yo les digo a las personas siempre cuando estén orándole a Dios Díganle a Dios que se manifieste y diganle al Señor dame evidencia Dame evidencia de que tú estás vivo y lleno de poder y esa evidencia yo la voy a utilizar Para que otros crean en ti Para que otros crean que tú estás vivo y lleno de poder Yo creo mi querido hermano que si tú haces ese trato con Dios Dios no, Dios no te va a abandonar, Dios va a escuchar tu oración y se va a manifestar en ella Porque le conviene a Él hacerlo A veces mi querido hermano no se manifiesta el poder en nosotros Porque Dios ve nuestro corazón Y Dios ve como nosotros estamos Y Él está viendo que nosotros no vamos a hacer nada Con este gran regalo que nosotros estamos pidiendo que Él nos conceda Si mi querido hermano Esto es solo para ti Si estás pensando que es solo para ti Si estás pensando que es solo para que tú camines Si es solo para que tú veas O si es solo para que tú escuches Estás pensando muy pequeño Dios tiene grandes planes con tu circunstancia Dios tiene grandes planes con tu dolor, con tu sufrimiento Dios tiene grandes planes con esa enfermedad Con esa circunstancia que ha llegado a tu vida Dios te quiere levantar Y Dios quiere tomar esa circunstancia Y convertirlo en un poderoso testimonio Para que las almas se conviertan Para que todo el mundo crea en Él Aquí a los misioneros de Jesús Que vienen, hacen el retiro Y empiezan a formarse para ser miembros de nuestra comunidad Nosotros le decimos a cada uno de ellos Que antes que se consagren Aquellos que han venido los Domingos de Milagros Aquí a este lugar Pues saben que en ese evento Pues aquí pasan muchos hermanos Y se consagran Y se les entrega una camisa Que es donde está el escudo De nuestra comunidad Para nosotros eso es algo de mucho orgullo Porque hemos trabajado Y hemos sacrificado mucho por eso Pero aquí vienen ellos y se consagran Pero antes de que llegue ese momento Nosotros decimos a nuestros hermanos Que cada uno tiene que tener un testimonio Antes de llegar ese momento Primero un testimonio de vida Y segundo un testimonio del poder de Dios Para que cuando salgan ahora en su misión Que comienza en ese momento Cuando se les entrega Ese escudo que usamos en la camisa nuestra Que ahora mi querido hermano Esa misión Nosotros podamos contar A otros los maravillos del Señor Que podamos contar Como Dios escucha nuestras oraciones Y como Dios honra la fe del creyente Para llevar esperanza en un mundo Que no la tiene Y que la gente pueda creer De nuevo en Dios El diablo ha hecho un esfuerzo Para quitar nuestra mirada de Dios Para que ya no creamos en Dios Y solo a través de esos testimonios Nosotros vamos a poder Dar muestra, evidencia De que ese Jesús está más vivo que nunca El Padre Emiliano Tardif Que en paz descanse Me decía Nil El arma más fuerte que tú tienes No es que prediques O cantes O ores por los enfermos Es el testimonio que tú cargas Lo que Dios hizo en tu vida Eso es lo más fuerte Me decía Porque es evidencia De que ese Dios Que no se ve Existe Y que es evidencia De que el viento No se lleva Nuestras palabras Que hay alguien Que las escucha Y que es evidencia Que hay un Dios Que honra La fe del creyente Esperen en Dios Esperen en Dios Esperen en Dios Nunca dejen de esperar en Dios Yo no sé Yo no sé cómo tú has venido Hoy aquí Desconozco tu problema Desconozco tu circunstancia Pero dile a Dios Que te dé evidencia Dile a Dios Que te conceda Ese testimonio Y comprometete con Él Y que ese compromiso Sea un compromiso De verdad De corazón Recordando que a Dios No se le puede mentir Y que antes que Tú le hables Él ya sabe Lo que está dentro De tu corazón Pero yo estoy De lo más seguro Que si Dios Ve tu corazón Y encuentra verdad ahí Y tú diciéndole Que lo que tú Le pides Si Él te lo concede Tú lo vas a utilizar Incansablemente No a medianas No cuando puedas No a part time Sino en cada momento Tú lo vas a utilizar Para dar testimonio De que Él está vivo Y lleno de poder Te aseguro que hoy Aquí saldrán Todos bendecidos Para la gloria del Señor Amén Vamos a orar Mi querido hermano Yo te voy a pedir Que te pongas de pie A todos los hermanos Que nos están viendo Y escuchando A través de Tele Jesús Radio Jesús Te voy a pedir Que pongas la mano Sobre la televisión Sobre la radio Computadora Tableta Celular Por donde quiera Que estés viendo O escuchando Esto en este momento Y vamos a creer Que Dios se va a manifestar A través de este medio No solo aquí Con nosotros Señor También con ustedes Vamos a creer Que Dios va a honrar Nuestra fe Y que Dios hoy Nos Nos va a revestir Con su poder Y vamos a creer Que Dios Hoy nos dará Testimonio Testimonio Para nosotros Poder ir Y dar evidencia De que Jesús Está vivo Y lleno de poder Yo te voy a pedir Que hoy Clames a Él Y le digas Señor Aquí yo estoy Aquí yo estoy Señor Haz conmigo Lo que Lo que tú quieras Y yo Señor Daré testimonio De que tú Estás vivo Y lleno de poder Manifiesto Tu gloria Hoy aquí Manifiesta Tu gloria En mí Sáname Libera Bendíceme Señor Dame El milagro Dame La sanación Dame Esa liberación Que necesito Suple Mi necesidad Señor Y yo Llevaré Testimonio Señor A tiempo A tiempo Y a destiempo Y donde tú Quieras Que yo llegue Donde tú Quieras Que yo vaya Gloria 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 Aunque el enemigo Este molesto Aunque quiera que Que callemos Aunque Nosotros hoy Creemos en tu Noven Padre Y creemos Señor Que como venimos Así nos saldremos Llegué vacío Señor Y hoy me siento Lleno de tu presencia Llegué atado Y hoy Soy libre Andaba perdido Y hoy Te he encontrado Señor Los hombres Han mostrado Sus limitaciones Lo que Lo que pueden Y no pueden hacer Conmigo Pero mi fe Esta fuerza En ti Señor Y en lo que Tú puedes Hacer Te pedimos En el nombre De Jesús Que tú te manifiestes Hoy aquí Señor Padre En el nombre De Jesús Pedimos que Tú nos revisas Hoy con Tu Santo Espíritu Que delame Sobre nosotros Una unción Nueva Una unción Fresca Que necesitamos Señor Para nosotros Poder hablar De ti Para nosotros Poder dar Testimonio De ti Para que otros Crean En ti Espíritu Santo Sopla Creemos Padre Amado Y hoy Te recibimos En el nombre De Jesús Tú que me ves En la televisión Que estás Escuchando En este momento Ahí en tu casa En tu trabajo En tu Quiero que estés En este momento Estés lleno De la presencia De Dios Recibe 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 sanción Nueva En el nombre De Jesús Recibelo Gloria 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 Dios Gloria Gloria Te alabamos Te glorificamos Señor Mi alma Te alaba Dios Te glorifica Señor Alabado Alabado Seas por siempre Mi Dios Bendito Seas por siempre Padre Escuchen El clamor De tus hijos Con que fe Se dirigen A ti Padre Ellos Están Creyendo Ellos Están Esperando Señor Y quiero El testimonio Señor De que Tú estás Vivo Y lleno De poder Quiere Contarle A otros Todo lo que Tú hiciste En sus vidas Cómo Cambiaste Su lamento En baile Su tristeza En gozo Cómo Tomaste Nuestra Miseria Humana Señor Y te Glorificaste En ella Y levantaste Un nuevo Hombre Una creación Nueva Llénanos Señor Llénanos Señor Llénanos Mi alma Te alaba Mi alma Te glorifica Mi alma Te exalta Señor Quien como Tú Señor Reina Quien como Tu Señor No lo ha Y alabamos Te glorificamos Te exaltamos Te bendecimos Dios Llénanos de Tu presencia Dios Cristo 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 Santo Cristo Santo Señor Dios No lo ha Señor Cristo Cristo Hijo Amno Gracias.